Saludos amigos, hoy os traigo en primicia la primera beta de Beam Backup para Microsoft Office 365 y bueno, tengo instalado el producto y lo que quiero es enseñároslo desde el principio hasta el final y con todas las opciones. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra cuenta de Office 365, vamos a entrar en nuestro OWA y podemos ver que tenemos aquí varios elementos de correo, en mi caso como es una cuenta de demo y poco más pues tengo aquí un par de emails con respuesta que me he enviado Gmail y de Gmail me he respondido. Vamos a abrir el agente de Beam Backup para Microsoft Office 365, es la versión beta que nos ha dejado que nos ha dejado Beam por ahora, tenemos que añadir una organización, en mi caso ya la tengo añadida, esto es tan sencillo como introducir las credenciales de un usuario administrador dentro de la organización de Office 365, recordarlo, es importante que el usuario sea administrador. Y bueno, tengo aquí una tarea de backup con la que he estado probando, pero si queréis lo que voy a hacer es eliminarla directamente y vamos a crear una tarea de backup desde el principio con vosotros. Vamos a dar clic derecho, vamos a dar clic en Backup, vamos a poner el nombre de la tarea de backup, en este caso Backup Office 365, podemos hacer backup de todas las cuentas o de las cuentas granularmente, en este caso voy a seleccionar las cuentas granularmente para que lo veamos, para que veamos como Beam conecta con Office 365, voy a seleccionar mi cuenta y voy a darle aquí a OK, voy a darle a Next, voy a decir que podríamos hacer las copias con programación pues como siempre podemos hacer, por la noche, podríamos hacerlo también de manera periódica para tener unos tiempos de recuperación menores, en caso de que haya algún desastre. Y bueno, simplemente con darle a terminar ya va a empezar la copia, en mi caso como es muy pequeña, tiene solamente tres elementos de correo electrónico, va a terminar muy muy rápido, bueno, vemos que ya ha terminado, es realmente rápido, pero bueno, de esto dependerá del tamaño de vuestras cuentas. Podemos darle ahora aquí a Explore y vamos a explorar, esto nos abre el Beam Explorer para Microsoft Exchange, que ya lo tenía Beam, pero en este caso es una nueva versión del Explorer para Exchange, que está en beta también y que soporta esta restauración de Office 365. Nos vamos aquí, desplegamos nuestra cuenta, podemos ver nuestra cuenta o las cuentas que tuviéramos, en mi caso solo una, vemos que tenemos los dos elementos de correo electrónico que tenía en mi Inbox, podemos ver desde el From, bueno, podemos ver aquí el From, podemos abrir el correo electrónico directamente aquí, en la copia de seguridad, sin necesidad de... podríamos restaurarlo también directamente, podríamos salvarlo como un PST, podríamos exportarlo a un fichero PST también, exportar solo el fichero de message, y lo que vamos a hacer ahora si queréis es, voy a borrar todos los elementos, para que veáis que... un caso al uso, voy a irme también aquí a la papelera de reciclaje, y voy a borrar todos, esto es lo que nos podría suceder en el día a día, que un usuario borra un elemento de correo electrónico por cualquier problema, y nos indica al administrador que quiere recuperar un elemento de correo electrónico, y solamente ese elemento, vamos a hacer aquí clic en Restore, de este email, por ejemplo, tenemos que introducir las credenciales del usuario administrador, de esta... de la organización, en este caso me he logueado con... con Jorge Punto de la Cruz, y la organización que he creado, y vemos como empieza a restaurar el correo electrónico directamente a nuestro inbox, o al inbox del usuario, en Office 365, lo cual es realmente impresionante, ya lo tenemos aquí, ha sido unos poquitos segundos, siempre dependiendo del tamaño del correo electrónico, por supuesto, si tuviera adjuntos y demás, sería más. Vamos a ver que no hay trampa ni cartón, si le doy aquí en Restore, tengo la ventana a la izquierda abierta, y vemos que en pocos segundos ya está el correo electrónico, y podríamos acceder a ellos. Esto ha sido completamente transparente para el usuario final, lo cual me parece muy muy acertado. Podríamos hacer lo mismo con calendarios, contactos, bueno, con todos los elementos que el buzón de Change tiene. Una cosa muy interesante es la búsqueda avanzada, y bueno, dentro de la búsqueda avanzada, lo que podemos hacer es decir, filtrarlo de manera granular, voy a decir, por ejemplo, que en Subject, en el asunto, contiene la palabra prueba, en este caso, pero imaginaros que el usuario os dice, que os dice el nombre de un fichero, o para quién iba, y la búsqueda es realmente rápida, realmente instantánea, tardan muy poquitos segundos, y como veis, tenemos muchísimos campos para hacer una búsqueda realmente avanzada, referente a la petición del usuario, cuando nos indican que han perdido un correo electrónico, o alguna acción similar. Vamos a minimizar aquí, vámonos de nuevo a BIM Backup para Microsoft Office 365, a ver qué opciones más tenemos, no tenemos muchas más, excepto las tareas que se han completado, las organizaciones que podemos tener, los logs, y dónde se guardan los logs, y el tema de la versión que vemos, que es la versión 1.0. Muchas gracias por la visualización, y un saludo. ¡Gracias!